Reunión informativa en Segorbe sobre el acogimiento familiar ¿Alguna vez has pensado en ser familia de acogida? Acoger es crecer Bajo este lema, el Ayuntamiento de Segorbe realizará una reunión informativa sobre el acogimiento familiar el próximo jueves 15 de diciembre a las 11 horas en la sala de reuniones de la planta baja Plaza Agua Limpia En la charla, abierta a todo el público, se informará sobre qué es el acogimiento familiar, sus tipos quién puede ser familia educadora, cuál es el proceso y cómo beneficia a los niños, niñas, familias y a la sociedad en su conjunto, entre otros aspectos La concejala de Servicios Sociales, Marisa López, afirma que desde la Administración Pública debemos dar a conocer y fomentar el acogimiento como medida de protección a la infancia y a la adolescencia de modo que todos los niños y niñas crezcan en un entorno familiar La reunión forma parte de una campaña impulsada por la Generalitat Valenciana para favorecer el acogimiento familiar efectivo a la que Segorbe se suma para difundir este recurso Gracias por ver el video 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 Gracias.